alma de la contaminación del pecado. Jesús lavó los pies a su discípulo para dar a entender la purificación espiritual de su alma, de la contaminación del pecado. Es una cosa como que no se refería solamente a lavar los pies, sino que ser purificado y ser limpiado de pecado. O sea, está un ejemplo que a veces uno dice, ah, pero no entiendo, ¿cómo me puede explicar que yo puedo entender? Pues es un ejemplo de lavar los pies, quedan limpios, pues así mismo Dios te limpia tu corazón, te limpia tu alma, te limpia por dentro y te quita todos esos pecados. Y era una nueva criatura. Dice, es necesario estar listo espiritualmente para servir físicamente a los demás. Si no todo se convierte en comportamiento que llevando por el orgullo culmina en la exaltación del ayudador más que del ayudado. En vez de ser el ayudador, se va a ver más exaltado que el que está ayudando. Así que siempre tiene que ser sumiso y humilde. Y entonces dice, Jesús lavó los pies a sus discípulos para darnos ejemplos. Esos son los versículos 12 y 17. Dice, Jesús se tomó el tiempo para explicarles lo que acababa de hacer. Y les preguntó, ¿sabéis lo que os he hecho? Entonces dice, y ellos tuvieron que esperar a que Jesús terminara de lavar los pies a todos antes de que les explicara por qué lo hizo. Hay que decir, hay que esperar a que venga. Y no me explica qué es lo que está pasando, pero tenía que esperar. Pero eso tiene una razón porque le hizo eso. Le hizo la pregunta solo para dejar de saber que le probó su paciencia. Y la capacidad de estar quieto, que no es fácil. Y esperar a que Jesús terminara su labor. ¿Sabes qué dice? Ahora sí, mira, tiene que esperar pacientemente a que yo termine. Ahí está un ejemplo. Pues entonces, está ahí como él dice, ¿cuándo va a terminar? Pero, dice, Jesús estaba enseñando a ver obras, a obrar a Dios. O sea, que le está enseñando. Tú tienes que esperar porque a una dice, me, Dios, contesta en la primera ocasión, Dios mío, yo tengo las rodillas, mira, todas peladas y nada que bien. Pero Dios te está dando a entender que tienes que ser paciente en su tiempo, no el tiempo de nosotros. Porque a veces nos dicen, me, ya, dame el tiempo. Pero tú no sabes lo que te va a suceder. Porque mejor en el tiempo de Dios, sabes que uno se desespera porque dice, wow. Pero como él dice, mil años es como uno y un año es como mil. Así que nosotros, esto puede pasar más que un día y nosotros, wow, tanto tiempo hace que yo dije que quería esto, necesitaba esto, lo que sea. Pero no, dice, espera, que cuando lo hace, perfecto. Muchas veces Dios está mordiendo a uno. Yo siempre pongo el ejemplo, perdón, el ejemplo de Gerardo. Que Gerardo siempre se pasaba pidiendo al Señor, ¿verdad, pastora? Una esposa y una esposa y una petición y una esposa. Y yo decía, wow, o sea, yo puso Gerardo como de cuatro a seis años esperando. Porque Dios tenía que mordearlo para darle la persona que Dios tenía para él. O sea, estaba en un proceso. Porque ese es el ejemplo que yo le doy a mi hermana Chiqui. Porque Chiqui dice, ¿cuándo yo tengo un esposo? ¿Y cuándo? Y yo le digo a ella dos cosas. Yo le digo, tú lo vas a encontrar en el colmado, pero es por molas células. Entonces le digo, tienes que aprender porque Dios te está mordeando a ti. Lo está mordeando a él donde él esté. Yo le digo, mira el ejemplo de Gerardo y Jenny. Y eso se lo decía a ella esta tarde también. ¿Sabe qué mejor ejemplo que vivo? ¿Sabe? Yo siempre busco un ejemplo que haya de alguien que conocemos. Es una experiencia. Por eso. Perdóname. Dice, aunque no entendamos que es lo que Dios hace. Y por qué debemos hacerlo lo que Él hace o nos manda hacer. Por algo es el Señor de nuestras vidas. Amén.